¿También se le ha otorgado una subvención económica al atleta? A Demir, es un gran muchacho, que nos sentimos orgullosos de que él se haya atacado y el esfuerzo que le están poniendo. Cuando él viene y lo solicita, nosotros siempre le damos esa posibilidad. ¿Se llevó a cabo también la firma de un convenio? ¿Le autorizaron el pleno? También existe la cooperación alemana que quiere apoyarnos en modernizar la parte administrativa aquí en la municipalidad y creo que solo siendo locos lo podemos rechazar porque es gratuita. Ellos nos están proponiendo apoyarnos en la modernización y no nos cobran nada, solamente que para sustentarlos en la cuestión administrativa ellos quieren firmar un convenio. Le he manifestado al asesor legal, cuando los técnicos están trabajando en la parte legal para... porque aquí, como tú verás, yo a veces le niego porque quiero las cosas hacerlo rápido, pero a veces le entiendo también a nuestros regidores porque en realidad si me preguntas un balance del trabajo de los regidores yo me siento contento, me siento contento porque sé en líneas generales. A veces hay cosas puntuales que uno quisiera correr porque esa es mi forma de ser, hacer las cosas rápido y bien, pero rápido. Y cuando alguien me atrasa, un administrativo, un funcionario me pone trabas o un funcionario lo veo que lo hace lento su trabajo, entonces a veces como que me incomoda, pero yo quiero agradecer el trabajo que ellos hacen y la cuestión fiscalizadora, sí, algunos excesitos, sí, como normal, pero en líneas generales están trabajando bien. Sí. Sin embargo, el asesor de la municipalidad llegó a la mesa de trabajo ayer el tema de regular un poco la solicitud de información por parte de los regidores. Sí, porque eso lo establece la ley. O sea, no lo establece, no es el criterio del asesor legal ni nada por decirlo, él establece la ley. La ley establece procedimientos como solicitar la información. Por ejemplo, la ley te permite que la labor ejecutiva lo realicen los alcaldes y los funcionarios, ¿no? Entonces, los regidores, si bien es cierto, lo han elegido el pueblo y para mí, por ejemplo, con justo derecho, debería también incluir, pero la ley dice no, ellos no pueden entrar en la parte de ejecución, solo a Marte, en la parte de fiscalización. Y también establece cómo debe solicitarte la información. O sea, yo quisiera que me lo den así, pero la ley no lo establece así, sino que si yo solicito una información, el Consejo Municipal lo tiene que autorizar. Y yo les pido a los regidores, es más, por ejemplo, en este momento me voy por las finas y me dicen, ¿sabes qué? No hay ni papeles. ¿Y por qué no hay papel? Porque se está demandando y en la información que le solicitan los regidores, entonces, a veces es así de copias que se solicita. Y no solamente es, entre comillas, el gasto de las impresiones, todo el papel que se gasta, sino también las horas hombre, que para sacar copias, para buscar los expedientes, para amar los expedientes y para entregarlos, ¿no? Entonces, a veces eso atrasa el trabajo de los funcionarios y el trabajo del personal que... Pero yo les pido también, o sea, en el momento de solicitar la información, un poco de prudencia, porque no se trata de decir, damele esta información y dame, pero detrás de toda esa información a veces hay bastante papel que se gasta y recursos humanos. Bueno, pues, pero como te digo, existe más que nada un procedimiento. O sea, a nadie se le está tratando de poner camisa de fuerza, sino ese procedimiento. ¿Y eso no lo han estado haciendo por escrito? Es que se iban y entregaban y decían, yo quiero que me entreguen este documento. Y el procedimiento dice, no, usted tiene que hacer un documento y en sesión de consejo se tiene que ver y de ahí se debe dar autorización a través de sesión de consejo, ¿no? Entonces, todas las oficinas recibían los documentos y tenían que en este momento, por una semana a lo mejor, 6, 7, 8, 10 requerimientos de cada uno de los regidores. Entonces, a veces el trabajador ya no hacía su chamba, sino se dedicaba a recopilar información para entregar a los regidores y ahí se atrasaban también su trabajo. Entonces, lo que se ha planteado, tal cual la ley establece, que ven el documento, lo llevamos a sesión de consejo, el consejo municipal autoriza y se entrega la información. ¿Y de acuerdo a la ley, cuál es el plazo que ellos tienen para proporcionar la información a los funcionarios? Creo, una semana, tienen que entregar la documentación, un poquito aquí, una semana para que les entreguen la información. Bien, claro, muchísimas gracias.